Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión lo que vamos a ver es cómo utilizar listas de validación para que actúen de buscador de imágenes. Sería algo como lo que tenemos en pantalla. Imaginaros que yo tengo aquí un buscador con diferentes imágenes de rutas y en función de la ruta que yo seleccione me va a cargar automáticamente la imagen correspondiente. Lo vamos a hacer sin necesidad de macros ni VBA, simplemente formulando y vais a ver qué sencillito es. Bueno, como siempre os animo a que si los contenidos del canal resultan de utilidad que os animéis a suscribiros al mismo y sobre todo si lo hacéis que le deis a la campanita con objeto de que cuando suba nuevos contenidos o llegue una notificación y si es de vuestro interés pues lo podáis visualizar. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Para ello me voy a otro libro en el que tengo aquí preparadas las celdas para hacer mi buscador. En este libro tengo diferentes pestañas. Tengo una pestaña con imágenes, otra pestaña para tabla y el buscador. En la pestaña de imágenes lo que tengo es subidas las imágenes que quiero que me vaya a buscar la lista de validación. Tengo subidas 4 imágenes, voy a subir la número 5 con vosotros para que veáis cómo lo tenemos que hacer. Para subir una imagen a Excel nos vamos al menú de insertar, ilustraciones, imágenes y vamos a buscar cuál es la imagen que queremos subir donde la tengamos. Yo lo que voy a decir es que quiero subir, por ejemplo, esta de aquí. Una vez que la tengo, lo que hago es incluirla dentro de la celda de manera que la imagen quede contenida en la celda y que la celda tenga un tamaño un poquito superior a la imagen para que cuando utilicemos el buscador no nos dé problemas. De manera que si os dais cuenta aquí tengo seleccionada la imagen y aquí tengo seleccionada la celda. Una vez que tengo seleccionada la imagen y ya las he subido todas, lo que voy a hacer va a ser darle nombre a la celda que contiene la imagen. Para darle nombre a la celda que contiene la imagen voy a seleccionar la celda y me voy a ir aquí arriba al cuadro y voy a escribir imagen 5. De manera que si le doy al desplegable la imagen 1 sería esta de aquí, la imagen 2 esta, la imagen 3, 4 esta y la imagen 5 la que acabo de crear. Le estoy dando nombre no a la imagen sino a la celda que contiene la imagen. Bueno, pues una vez que tengamos subidas todas las imágenes en las celdas, tengo aquí una tabla que tiene dos columnas. Tiene el nombre de la ruta que es la que yo quiero buscar y el nombre de la celda que contiene la imagen de esa ruta. Por lo tanto, si yo quiero añadir una nueva sería ruta 5 y aquí escribiría el nombre de la celda que contiene la imagen de esa ruta, imagen 5. Y así lo haría con el resto de imágenes que queramos utilizar. Una vez que tengo subidas las imágenes que tengo creada mi tabla, me vengo aquí a la pestaña de buscador. En la pestaña de buscador lo que tengo aquí son simplemente 4 celdas con el nombre de ruta, imagen y lo que voy a hacer es formularlo. En ruta, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer va a ser insertar una lista de validación de manera que me deje elegir solamente valores de esta primera columna. Para ello me voy a ir aquí a datos, validación de datos y dentro de validación de datos voy a decir que quiero que me deje elegir valores contenidos en una lista. Y le voy a decir qué valores son los que tienen que contener esa lista. Me voy aquí a tabla y le voy a decir que los valores que quiero que me deje seleccionar son estos de aquí, los que están contenidos desde la celda A7 a la celda A11. Le digo aceptar y fijaros que aquí ya solamente puedo seleccionar los valores que están contenidos en la lista que le acabo de indicar. Si yo intentara introducir otra información me daría un error y no me dejaría. Una vez que tengo que dar la lista de validación lo que quiero es que en función del valor que yo haya elegido en esta lista me vaya a buscar la imagen correspondiente. Para ello voy a utilizar buscar v, podría utilizar también buscar x y buscar v, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar el valor en una tabla, en la primera columna de una tabla y me va a devolver el valor de la columna que yo le indique. Entonces le voy a decir cuál es el valor que quiero buscar, pues este de aquí. Punto y coma. ¿Dónde lo quiero buscar? Pues fijaros, lo quiero buscar aquí, en esta tabla. Como sabéis, buscar v, la limitación que tiene es que el valor que queramos buscar tiene que estar contenido en la primera columna de la tabla. Si no, lo podríamos suplir con buscar x. Punto y coma. Una vez que le he dicho qué valor quiero buscar, dónde está la matriz, lo que le voy a decir es cuál es el valor que quiero que me devuelva. Pues el valor que quiero que me devuelva es el que está contenido en la segunda columna de la tabla. Esa sería la primera columna y esa sería la segunda columna. Y por último, lo que le voy a decir es si quiero realizar una búsqueda exacta o aproximada. En este caso le voy a decir que quiero realizar una búsqueda exacta. ¿Por qué? Porque el valor que yo voy a buscar contiene exactamente como uno de los valores contenidos en la primera columna de mi tabla. Le digo cerrar y aquí está. De manera que en función del valor que yo seleccione, me va a ir a buscar la correspondiente nombre de la imagen. ¿Vale? Bueno, pues una vez que ya tengo creado mi buscador, lo que voy a hacer va a ser crear una fórmula y darle nombre a esa fórmula. Para ello me voy a venir a fórmulas, asignar nombre, me sale una ventana y aquí le voy a decir el nombre que le quiero dar a la fórmula. Le voy a decir que quiero darle el nombre de buscador, lista de validación, LV. Le podéis dar el nombre que vosotros queráis. El ámbito de actuación va a ser el libro, por lo tanto esta fórmula cuando yo la llame con este nombre va a funcionar en cualquier pestaña de este libro. Y abajo lo que voy a hacer es escribir la fórmula. Y la fórmula va a ser con la función indirecto. Indirecto, abro paréntesis y selecciono la celda, la referencia de la celda que contiene el nombre de la celda que contiene la imagen que quiero que me traiga. ¿Vale? Es decir, lo que le estoy diciendo es vete a esta celda, a la celda C7 y busca lo que yo te he dicho que identifiques como imagen 5. ¿Vale? Le voy a decir aceptar. Y una vez que ya tengo, si me voy aquí a administrador de nombres, tengo las diferentes celdas que les he dado el nombre de imagen 1, 2, 3, 4 y 5 y tengo aquí también una fórmula que le he dicho que quiero que lo llame como buscador LV. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer va a ser traerme una imagen. Me voy a la pestaña de imágenes, selecciono cualquiera de ellas, la primera por ejemplo, la imagen, ¿vale? No la celda, la imagen. Le digo control C, vengo a buscador, control V. Y una vez que tengo la imagen seleccionada, me voy aquí a la barra de fórmulas, escribo el símbolo igual y voy a buscar, voy a decir que busque la fórmula que acabo de crear, que era buscador LV. Doble clic, hago Enter y me ha relacionado esta imagen con esta fórmula que acabo de crear. De manera que ahora ya cuando yo cambie aquí en mi buscador, me ejecuta la fórmula y me trae la imagen correspondiente. Bueno, esto puede ser muy útil cuando tenemos que trabajar con determinados informes y cuando las imágenes que tengamos que utilizar no sean muchas, porque bueno, a medida que vayamos cargando imágenes, pues el peso del libro aumenta. Pero cuando tengamos que trabajar con poquitas imágenes, pues puede ser una opción bastante interesante. Pues nada más, espero que os haya resultado de utilidad. Si es así, os agradecería que le dierais un like y espero veros por aquí próximamente. Que tengáis buen día.